hola a todos y bienvenidos a la farmacia calvo rojo en el vídeo de hoy os queremos hablar de otra de las marcas de nuestra línea eco bio y vegana esta marca es naturbras que es una empresa valenciana que se dedica a la fabricación de artículos de higiene sostenibles en concreto de cepillos de dientes de bambú de bastoncillos para los oídos de bambú y algodón ecológico y de esponjas de conyac pero hoy en concreto nos queremos centrar en los cepillos de dientes como veis son cepillos de tamaño normal con una ergonomía muy buena y como decimos hechos de bambú de una especie de bambú que se llama bambú mosso que es una especie de crecimiento muy rápido y que no es la que comen los osos panda así que es una planta ideal para este tipo de artículos el cepillo es completamente biodegradable vale porque además de estar hecho de bambú tanto la tinta en los que vienen decorados que vienen con distintos colores es una tinta que es biodegradable también ecológica y biodegradable y sus cerdas son una mezcla de fibra de bambú y de un bionáilon basado en aceite de ricino entonces como como decimos es un cepillo que es completamente biodegradable y que los chicos de naturbras dicen que una vez completado su ciclo su ciclo de vida útil lo podemos enterrar en una maceta y que a los pocos meses habrá desaparecido completamente bueno la gama de naturbras de cepillos pues tiene cepillos de adulto y cepillos de niños con distintas decoraciones vale nosotros sólo tenemos el verde por aquí pero aquí los de niños sí que veis que tienen distintas distintos simbolitos con distintos colores y se diferencian entre ellos aparte del tamaño evidentemente en que los cepillos para niños no llevan la mezcla de fibra en las cerdas de fibra de bambú y de y de bionáilon sino que llevan sólo cerdas de cerdas de bionáilon vale y todos ellos son de dureza media y bueno pues esto respecto a los cepillos también tiene naturbras otro producto que nos gusta un montón que son estos estuches también de bambú para llevarnos los cepillos a cualquier parte son estuches que tienen un sistema anti humedad para que el cepillo se conserva perfectamente y son muy duros y compactos con lo cual pues son perfectos para poder llevarlos a donde sea además también es importante señalar que el bambú este bambú moso de manera natural tiene una sustancia que es antimicrobiana y entonces es capaz de evitar la proliferación de bacterias y de hongos entonces pues también es hace que este material bambú ya no sólo por ser biodegradable sino por sus características sea perfecto para este tipo de productos que que van a estar en contacto con agua y siempre van a a tener algo de humedad y bueno pues por último sólo deciros que que naturbras aparte de ser una empresa comprometida con el medio ambiente es también una empresa comprometida socialmente pues colaboran con una ONG valenciana que se llama casa caridad de valencia que tiene distintos proyectos para de ayuda social para personas desfavorecidas y naturbras dona parte de sus ventas a esta ONG y bueno pues eso es todo lo que os queríamos contar hoy si queréis saber más de naturbras y de sus cepillos podéis buscar o hacer clic en el enlace de la descripción si os ha gustado el vídeo darle like y suscribiros a nuestro canal y a nuestro blog adiós a todos y